En horas de la madrugada y gracias al rápido accionar de personal de carabineros de la subcomisaría Machalí se logró la detención de dos imputados quienes se encontraban sustrayendo especies desde el interior de un domicilio ubicado en calle David Arellano. Los propietarios de este inmueble llamaron al celular del cuadrante de personal de carabineros quienes concurrieron rápidamente y lograron la detención de estos antisociales. Las especies sustraídas fueron entregadas a sus propietarios en tanto los imputados fueron puestos a disposición del tribunal de garantía de Rancagua en horas de esta mañana.